Con un gane, el pasado sábado, el cuadro sureño volvió a encabezar el grupo. Continúan con el pie derecho en el actual campeonato de segunda división. El Aspo venció a su similar del municipal de Cotobrús 1 a 0. Este gane, más el empate entre la Universidad de Costa Rica y el representativo de Cariari, permiten al conjunto generaleño volver al liderato. Actualmente, el grupo suma 11 puntos. La diferencia con el segundo y tercer lugar, que son la Universidad de Costa Rica y Jacob Rice, respectivamente, es de un punto. Gracias por ver el video.